¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto podernos encontrar nuevamente acá. Usted sabe que puede enviarnos sus reportes, sus fotos, sus videos con etiqueta numeral Zaire TV que serán recibidos con el mayor agrado y serán expuestos acá. A ver, empezamos por esto. Son bebederos dañados en el parque Bicentenario. Son bebederos para mascotas, básicamente. La infraestructura se ofrece, pero la gente no sabe usar. Entonces, hay culpa de quienes, de la autoridad por lo general. Siempre tenemos la necesidad de echarle la culpa a la autoridad, que la autoridad es culpable de muchas cosas. Pero ya el uso que se le da a la infraestructura pública es uso de todos. Y en este caso, miren ustedes, es bebederos dañados inutilizables en el parque bicentenario. ¿Qué se puede decir en este punto, no? Hay que ser responsables, pues hay que ser medianamente conscientes del uso que se les da a las cosas. Y este es un uso súper inadecuado, la verdad. Las motos. Tenemos hoy dos motos. Esta es la primera moto. Esta moto anda por una vereda, corta camino por una vereda. Si una bicicleta ya de por sí es medio cuestionable que ande por una vereda, no se dio una moto. ¿Cómo se puede ubicar una motocicleta a andar en la vereda con la única finalidad de cortar camino? Es irresponsable porque es una, hay la posibilidad clara y puntual de provocarle daño a una persona que esté caminando por la vereda. ¿Qué es lo que, para lo que sirven las veredas? Para caminar. Entonces, en este punto, sí es necesario recalcar que las motos tienen que andar por la calle. O sea, no, no queda otra, la verdad. No cortar camino por la vereda, que es increíble, peligrosísimo. Vamos a la pausa, ya regresamos en un momentito más. ¿Qué tal? Volvemos. Ya saben, ustedes pueden pegarnos todas sus fotos, sus videos, sus reportes en numerales aire TV, que con todo gusto los estaremos exponiendo acá. Este, por ejemplo, es del sector de la Argelia, en el nororiente de la ciudad. Resulta que si uno ve la foto, puede creer que son automóviles que están haciendo su tránsito libre. Y no es así. Son automóviles que están parqueados en doble fila. Y son, según lo que el reporte que nos hacen, son automóviles que están en vehículos de transporte pirata, incluso algunos de ellos, que están ahí a la espera de clientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo de siempre. El tema del manejo del espacio en relación a la circulación y que provoca atascos. Por más pequeña o no transitada que sea la vida, esto provoca atascos. Entonces, la verdad es que sí debería haber mayor prudencia con este tema, ¿no? El transporte. Habíamos dicho que teníamos otra moto. Aquí está la moto. El transporte en moto. Aquí estamos observando cómo llevan el esqueleto de un colchón en una motocicleta. Nuevamente, no podemos transportar cosas en vehículos que no están aptos. O sea, una moto no es un vehículo apto para transportar una motocicleta, un colchón. ¿Qué es lo que se puede hacer de esta manera la persona que maneja? Pues, utilizar otro vehículo. O sea, no llevar un colchón, un esqueleto y un colchón en una motocicleta de esta manera. Pues, un peligro para los que van ahí, para los transeúntes. Y de ninguna manera, pues, resulta hasta de sentido común trasladar algo tan grande en una motocicleta. Así que, hay que ser un poquito más prudentes, nada más. Es total y absoluto y respeto por las normas y, sobre todo, por el sentido común. Ya sabe que usted nos puede enviar sus fotos, sus videos a Numerables Aire TV, que con gusto lo estaremos recibiendo acá. Así que, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.